Aclaro que se acaba de quitar el cobrebocas porque está solo y está a sana distancia. Víctor Hugo, presidente de la agrupación de vecinos de Urbi, representando para la cuestión de la municipalización. Ha sido muy complicado, ¿no? Sí, terriblemente complicado por todas las trabas y por toda la situación legal que hemos tenido que atravesar, ¿no? Sin embargo, pues ahí vamos avanzando con este tema. Y hoy en día, pues, lo que nos está trabando es un tema ahí con la DRAEF, que es la dirección de recaudación de adeudos fiscales de CAPA. Ajá. ¿Urbi entró, entregó al municipio el fraccionamiento? Mira, existe un documento que nosotros, en el trabajo de investigación que hicimos, donde ha sido no la primera etapa que abarca precisamente esta avenida, esa avenida Córdoba, ahí te la vamos a enfocar, hasta el principio del fraccionamiento, la entrada principal. Aquí donde estamos nosotros, después de la avenida, es la segunda etapa. Consta de tres etapas el fraccionamiento. Sí. Sí, este, en ese hay un documento, hay un documento, este, de Cabildo, sin embargo, se mencionaba ahí que tenían 90 días para protocolizarlo ante notario, cosa que tal vez no hicieron, no tenemos la evidencia. Ajá. Y, pues, ahí, ahí quedó ese tema, ¿no? Entonces, igual, dentro de la solicitud de municipalización que hoy, precisamente, ingresamos, adjuntamos ese documento, pues, para solventar de que, bueno, al menos una parte del fraccionamiento sí ya fue entregado, y, pues, vamos a ver qué sucede con ese tema. Lo preocupante aquí, pues, definitivamente, es la contaminación terrible, catastrófica que se está haciendo a los mantos friáticos al final de la avenida del Rey. Sí. Como tú recordarás, pues, el año pasado, pues, hiciste el favor, de hecho, el video que realizaste nos ha servido para informar a la gente la situación del fraccionamiento, ¿no? La escuela solucionó su problema haciendo unos pozos de agua, de agua, este, para, pues, para no quedarse precisamente sin ella en la escuela. Sin embargo, pues, hay una gran posibilidad de que esa agua esté altamente contaminada porque, pues, a escaso un kilómetro se están vertiendo todas estas aguas negras, ¿no? Sí. Y seguimos el problema, este, con la distribución del agua potable, que, pues, continuamente hay fallas tanto de Aguacán como de Urbi, que tiene que haber una coordinación. Aquí el tema está en que esa parte le corresponde al gobierno del Estado, ¿sí? A la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo. Sí. Y, a su vez, se lo tiene concesionado a Aguacán. Y, pues, a grandes rasgos, todos cometieron errores, todos omitieron muchas cosas legales que se tenían que hacer, incluso el IMPONAVIT. Acudimos al IMPONAVIT para solicitar su intervención. Y apareció Urbi. Urbi, al final, no está en quiebra, está en un concurso mercantil, que significa que, pues, obviamente no tiene la liquidez, pero, pues, sí tiene los activos para poder, este, solventar sus deudas, ¿no? Y dentro de ese concurso mercantil se encuentra, este, Aguacán. Y la deuda que ahí aparece es de 1.074.000 UDIs, que pasándolo a pesos son aproximadamente 6, 6 millones y medio. Sin embargo, la DRAE quiere recuperar 180 millones de pesos, que son multas, recargos, actualizaciones y los gastos de ejecución. Entonces, tuvimos una reunión nosotros del 8 de marzo. La parte legal del IMPONAVIT, estuvo el representante legal y el ingeniero Wilson de parte de Urbi. Estuvo el delegado de Hugo Sáenz, delegado de CAPA aquí en Benito Juárez e Isla Mujeres. Estuvo el director de la DRAE y nosotros como Comité de Vecinos Propietarios. Entonces, en esa reunión, este, pues, ya salió a la luz, porque siempre el licenciado, este, Carlos Ortuño Perzaín, que es el director de la DRAE, nos había manejado una deuda de 180 millones de pesos. E incluso nos dijo que nos, si no le pagaba a Urbi, nos podía embargar nuestras propiedades, este, echando, pues, a un lado la venta, ¿no? Porque al final fue una simulación. Y es una decisión que está en manos del gobernador Carlos Joaquín. Tirar las instituciones a CAPA para, pues, condonar, de cierta forma, lo que son los recargos, actualizaciones. El capital y los gastos de ejecución, pues, eso sí, lo va a tener que pagar Urbi, ¿no? Pero de una forma, pues, ir destrabando ese tema. Entonces, Hugo, todavía sigues teniendo confianza en Urbi. O sea, Wilson ha manejado esto desde hace muchos años. Y parece que no se han resuelto las cosas. Y veo que Urbi sigue metida cuando dejó abandonados a toda la gente. Dejó abandonado un fraccionamiento. Se invadieron la tercera sección. O sea, tú eres el representante de los propietarios, de los que sí son propietarios. Sí es. Compraron y pagaron. ¿Es así? Es correcto. ¿Cuántos son en porcentaje? Por ejemplo, ¿cuántos propietarios son? ¿Y cuántos invasores son? Mira, de propietarios somos 2,400 viviendas. Tenemos contrato con Aguacan y que sacamos créditos, obviamente, con el Infonavit, con bancos o con el Foviste. Sí. Entonces, aquí lo importante es, no se trata de confianza. Sí, se trata de aplicar la ley. Existen leyes, existen reglamentos que se tuvieron que haber cumplido en su momento y que las auxilió. Que Urbi es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, no puede desaparecer de la noche a la mañana. En la solicitud que le hicimos nosotros al Infonavit para que se diera esto y que ya dé la cara con nosotros Urbi, fue precisamente que de cierta forma lo presionan en no otorgándole crédito ni a la controladora, ni a ninguna de sus 16, 20 subsidiarias que tenemos registrado. Entonces, sí o sí, este tema se tiene que resolver. Pero obviamente tuvimos que partir de cero, ir investigando y ver cómo fueron saliendo todas las irregularidades que se cometieron. Y pues hoy vemos en la DREF una irregularidad. Una irregularidad que por cuestión monetaria, pues no se ha podido resolver y seguimos contaminando nuestros mantos friáticos. Ese es lo triste porque es un área en donde viene el agua que surta todo Cancún y todo, o sea, el manto friático que aquí es muy frágil, es muy sensible y muy peligroso de contaminación. Es terrible. De hecho, hay un estudio de la periodista Carmen Aristegui que incluso ya le hicimos llegar a CAPA, a la DREF, al municipio, donde se muestra este daño a los cenotes, a los lagos y a los mares, ¿no? Entonces aquí el llamado es más que nada al gobernador. La verdad, en sus manos está el poder llegar a un arreglo, el solucionar este tema. Porque el Infonavit le va a otorgar un crédito a Urbi. Eso, perdón, pero me da mucho miedo que el Infonavit devuelva a dar un crédito a Urbi cuando Urbi no ha cumplido con muchísimas cosas y dejó embarcado a muchas personas. Fíjate que ahí, bueno, al menos yo como contador, digo, he trabajado en construcciones y se pueden establecer los candados para incluso hacer, otorgar el dinero en base a avances de obra, ¿no? O sea, los candados lo podemos hacer. Yo creo que me da más miedo hoy en día el trabajo que hace la DREF o cómo se ha manejado para nosotros desde el inicio de este proceso. Porque siempre fue la DREF, la DREF. Incluso el municipio tampoco quiere involucrarse porque el municipio tendría que pagar esos 180 millones y decide ello, el municipio, construir el cárcamo. Al final de cuentas, aunque se desaparezca Urbi, es responsabilidad del Estado garantizar el acceso al agua, a la salud y a una vivienda digna y decorosa. De hecho, ese es nuestro argumento, que la Procuraduría de Protección al Ambiente incluso ya le hizo la recomendación al municipio, a la Conagua y a la COPEPRIS. Víctor Hugo, la mejor de la suerte, estaremos al pendiente, pero ese es el mensaje que también le tenemos que dar a las personas que nos escuchan y a nuestro auditorio. Que tengan mucho cuidado a quién le compran, cómo compran y cómo le entregan y qué seguridad van a tener. No en el presente y no se engolosinen, sino en el futuro, si todo está bien, para que no tengan los problemas a los que se han enfrentado ustedes. Vamos a seguir luchando y vamos a llegar a donde tengamos que llegar, pero estoy seguro de que lo vamos a lograr. Gracias. Ahora sí que un abrazo a la distancia. Ahora sí que, ¿no? Como hacemos acá con la mano en el corazón. La mejor de las suertes, queridos. Gracias. Gracias.